Y ahora conoceremos pues un lado bonito de las noticias, le comento que pues esta profesión, este arte que realiza este guatemalteco, pues a causa de la falta de empleo y pues la necesidad de sostener a su familia, lo ha llevado desde hace ya ocho años a don Adolfo Asturias, ¿sabe qué? A reciclar chatarra para elaborar figuras hermosas como motos, músicos, figuras de televisión, esto se ha convertido en su pasión y una forma de ganarse la vida honradamente, vamos a ver. Es que los guatemaltecos son ingeniosos y es que de cualquier manera se buscan ganar la vida ya sea con un pedazo de plástico y en esta ocasión con la chatarra, vamos a conocer la historia de don Adolfo Asturias que él a través de la chatarra forma un arte con pequeñas figuritas, vamos a tocar la vivienda en donde él vive. ¿Qué tal don Adolfo? Muy buenos días. Buenos días. Pasemos adelante, vamos a conocer la historia de don Adolfo Asturias, tras reconocer la historia. Llegué a un taller a pedir trabajo porque no encontraba en otro lado y dije, pues para mientras me voy a quedar aquí, pero me fue gustando, verdad, y le fui agarrando pues amor al oficio, como a los cuatro años siguientes, en una necesidad, verdad, que de no tener trabajo, de no hacer nada, no conseguir en dónde quedarme, decido comenzar a realizar cosas con lo que es chatarra, verdad, muchas personas pues me decían que no, que saber si se podía vender o algo, pero la verdad es que yo sabía que para eso es que yo a veces era el talento que yo tenía. Casi 10 minutos le llevó a don Adolfo Asturias crear esta obra de arte con simplemente pedazos de chatarra. Sin embargo, coméntenos cuánto tiempo le lleva en cada obra de arte que podemos apreciar. Comúnmente, dependiendo de la pieza, así como las motos, llevan hasta día y medio cuando son muy elaboradas, cuando es un diseño especial de un cliente, llevan hasta día y medio. Cuando las hago así, las que llevo a la venta, me llevan como mediodía, unas seis horas, verdad, son las que me llevan. De ahí hay figuras que me llevan entre media hora, una hora, dos horas, verdad, dependiendo de lo complicado que sea la pieza, ese es el tiempo. El costo promedio y alguna experiencia especial con alguna de estas piezas. Y pues el costo ahora, muchas veces, hay personas que me venden la chatarra, pero hay otras que me la regalan. También, recuerdo que la primera pieza que hice, que se fue para Estados Unidos, fue la cara de un cerdo, era para un señor que cría, que cría cerdos, verdad. ¿Cuáles son los diseños que más se ven? Verdad que es parejo, o sea, no hay un diseño definido, porque a algunos les gustan los insectos, los cantantes. Es que cualquier tipo de chatarra, por ejemplo, tornillos, coquinetes, o lo que son clavos, pueden crear este tipo de obra de arte. Sin embargo, don Adolfo Asturias ha creado no solamente este tipo de figuras, un tecolote, un quijote de la mancha, una figura de la justicia, o incluso un avioncito. ¿Dónde le podemos localizar, don Adolfo? Pues, estamos en el paseo de la sexta, los fines de semana, ya que con el apoyo de la municipalidad nos ha brindado, pues, la Municipalidad de Guatemala nos ha brindado ese apoyo de darnos el espacio para poder exhibir este tipo de arte. Verdad, los horarios son de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los días viernes, sábado y domingo. Y es que pese a todas las complicaciones que vivimos en Guatemala, los guatemaltecos siempre salen adelante. Con imágenes de José Luis de León, reporta Daniel Collín.